3, 2, 1 ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Héctor! ¡Me vas a correr! ¡Dale, Emilio! ¡Córrele, córrele! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! Con todo, con todo, con todo. ¡Va, Emilio! ¡Va, va, va! ¡Vale, Héctor! ¡Va, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, venga, Emilio! ¡Venga, venga, Emilio!